Tengo mas vidas que un gato, pásame la bacha yo la mato Si, ya sabe como es este vato, chingoncitocito me brindo todo rato Tengo cara de que no rompo en un plato, con el diablo tengo firmado un contrato El alma me la arrebato, se la cambié por un guato pa ponerme chido Sigo haciendo ruido, estilo bandido, bien precavido, ya estoy bien podrido Por tanto mugrero que he consumido, no conozco el miedo, el griego no lo mido Yo que chingados le pido, santos y demonios me han bendecido Me va bien porque lo tengo merecido, es mi recompensa por todo lo sufrido Wey, yo batallé, también le chingué, así es como obtengo lo que quiero Ya estuve abajo de mucho aguacero, ahora me toca disfrutar de lo bueno Insano, paisano, puro mexicano, guardo más secretos que en el Vaticano Aún no he muerto, compita aquí estamos, el día que Diosito me diga nos vamos ¿Para qué se lamenta? Mejor desecuenta ¿Qué? Aquí no gana el que no intenta Tal vez nadie tiene la vida resuelta Wey, pero mi banda está bien puesta ¿Para qué se lamenta? Mejor desecuenta ¿Qué? Aquí no gana el que no intenta Tal vez nadie tiene la vida resuelta Wey, pero mi raza está bien puesta ¿Para qué se lamenta? Usted no sabe nada Ando pensando que la vida no es comprada Haciendo lo que de morro siempre soñaba Lo que a mis carnales siempre les contaba Lo que yo siempre deseaba Que me iba a dar más fruto Ah, aunque muchos quieren ver a mi familia de luto Hago lo que yo deseo Lo que sé que mis huevos valen Lo que no deseo es más muerte De todos mis carnales Siempre me he juntado Con puro vato real Y he aprendido de lo que está bien Y lo que está mal Desde abajo vengo a ser Los intentos superé Lo que obtuve lo gané La vida es dulce pero más cruel Sobre loco prendasé Roles se mató también ¿Para qué se lamenta? Wey Se va a perder, levántese Cada caída da más pa' arriba La pinche envidia sea bienvenida Lo que motiva a otros aguita En silencio el fuerte domina La muerte es segura en este infierno Donde muchos caen mueren en el intento Sufriendo desde morro Viviendo en lo otro modo Los que me rodean y el de la idea Saben qué rollo Estilo placoso, barrios peligrosos La vida yo gozo por si caigo al pozo Existen muchos envidiosos Por mí que me chupen el trozo ¿Para qué se lamenta? Mejor dese cuenta Que aquí no gana el que no intenta Tal vez nadie tiene la vida resuelta Tal vez nadie tiene la vida resuelta Wey, pero mi raza está bien puesta ¿Para qué se lamenta? Mejor dese cuenta Que aquí no gana el que no intenta Tal vez nadie tiene la vida resuelta Wey, pero mi raza está bien puesta Te sueño 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 Te sueño